Música Makasih Terletirian Terahir-ahir-ahir Sembilan ribu bintang Tersempurna, bintang cura Berhidup sama-sama Mungkin apa Belah yang ingin dihulu Di antara mereka Kita di sana Menyanyikan lagu cinta Ya Allah Sekini amanya cinta Kita kata di dalam cinta Ayo abang Ya Allah Terima kasih 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 he 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 y 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